Los mexicanos tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos. Por lo que me encuentro con el padre de familia, Carlos Herbert Hernández, a quien vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? Pues sí. ¿Por qué? Pues que me porto bien y a la familia pues trata de sacar adelante. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? Pues sí. ¿Cuáles son las características principales de la ciudad de sus sueños? Pues portándonos bien todos. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia? Pues guiando a los hijos por el buen camino. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Enseñándoles a los alumnos el buen ejemplo. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues no ser corruptos. ¿Cómo deberían de participar los religiosos y profesionistas? Pues ayudando a los demás, o sea siempre. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues continuó a cargarles la mano al consumidor. ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? Portándose bien. ¿Cómo participaría usted en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pues aconsejando a los muchachos, ayudándolos a portarse, a ser buenos ciudadanos. Bueno, muchas gracias, señor padre de familia Carlos Herbert Hernández, por su tiempo. Y le invitamos a que construyamos juntos la ciudad de sus sueños. Pues sí. Muchas gracias. Hay que buscar la manera.